Antes de iniciar la dinámica del sorteo, con natación terrasa. Sin duda alguna, esta copa... Asimismo, me gustaría destacar que nos complace enormemente... SCN, Centro de Nación Matarón. ... acontecimientos de relevancia en todas las modalidades... ... Club de Nación Cataluña. ... deportistas, deportistas, masculinos, femeninos. Club esportiu mediterrani. ... a las 15.30, partido 3, Club de Nación Andréu, Club esportiu mediterrani. Muchas gracias. ...era el rival que volíem evitar, però no només perquè sigui després del Sabadell el millor rival que ens podia tocar, sinó perquè és que portem ja dos anys seguits, que al partit de quarta final de la Copa ens enfrentem contra el Matró, aquest és el tercer any seguit, és el que el sorteig ha deparat, a posar-nos ja i a concentrar-nos en aquest partit, a preparar-lo molt bé, tenim temps i a passar-lo.